Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de cablevisión Canal 10. A continuación nos invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticias en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Coronel de la Policía en Arauca protagonizó casos de bullying en una patrullera de la institución por obesidad cuando pretendían realizar un desalojo en Arauca. Comunidades afrodescendientes del departamento de Arauca denunciaron al exdiputado Edinson Palomino por falsificación de documentos públicos. Más de 300 productores del municipio de Fortul ayudarán en los puestos de control para identificar la carne y los lácteos de contrabando. Más de 400 propietarios de vehículos de placas extranjeras han solicitado el documento de internación ante la Alcaldía de Arauca. Fueron instaladas las acciones extraordinarias del Consejo Municipal de Arauca para el estudio de tres proyectos de la Administración Municipal. Los tres proyectos enviados por la Alcaldía de Arauca al Consejo Municipal pasaron a la Comisión Primera para su estudio. Un coronel de la Policía de Arauca protagonizó un caso de agresión a una patrullera, a juicio del oficial por estar pasada de kilos. La patrullera ya puso en conocimiento de la Fiscalía el caso. Una patrullera de la Policía Nacional en Arauca fue objeto de bullying por su obesidad por parte de un coronel de esta institución cuando pretendía realizar un desalojo en el municipio de Arauca. No está en disposición de servicio, llega a chatear y llega acá, es la indisciplina acá, es una formación y tiene que estar acá con buena actitud, con buena disposición, porque ya le llamé la atención y a él se pone a hacer dieta, a hacer eso, ni queda para subirse a un barraco carro. Usted viene a ser policía o viene acá a hacer qué, a la presentación de un policía, entonces para qué policía acá, no se puede mover, ni queda para subirse a un barraco carro, La patrullera, quien fue objeto de bullying por un alto oficial, es Alexa Fernanda Orjuela Pérez, quien lleva algunos meses en esta región del país. La uniformada relató lo sucedido ese día. Pues ese día nos encontrábamos disponibles para ese servicio, pues ya estábamos normal, formamos, y pues mi coronel nos dio a un vehículo, a mí y a una compañera, no le pareció la manera de seguirnos, me acabamos a formar, y frente a la comunidad, frente a mis compañeros, y los integrantes de la sección de vigilancia donde yo pertenezco, comenzó a llamar a la atención, diciéndonos que, mírense patrulleras, que están gordas, mírense, parecen tanques, están gordas como ballenas, miren a veces se ponen a adelgazar, qué vergüenza con ese uniforme, qué vergüenza apenas patrulleras y por lo están. Y entonces yo en ese momento, ahí, el jefe se retiró y se fue para allá, en ese momento yo saqué mi celular, por eso en el audio al ministro dice que yo sigo chateando, que yo saqué mi celular para comenzar a grabar a mi coronel, ya que yo me sentía ya degenerada totalmente porque me da miedo simplemente si yo le contesto a él, qué más me puede suceder a mí. Entonces, él volvió y le ordenó a mi teniente que me tenía que hacer pasar los informes por mala disposición de servicio y mala uniformidad por lo gorda que estoy, como se me diera el uniforme. En ese momento yo le pregunto a mi teniente que me diera la razón para que pudiera hacer un informe, ya que mi mala disposición, ya que no había llegado tarde, ya que estaba pesando un buen servicio. Y entonces en ese momento mi coronel me escuchó y me dice patrullera porque yo lo estoy diciendo porque usted tiene mala disposición al servidor. No sé, ya no sé qué. Y como está, me dice, vuelve a repetirlo de mi perro y me dice que yo ya le llamé la atención nuevamente por usted. El coronel durante el día siguió haciéndole bullying a la patrullera por el sobrepeso. Él siguió en todo el día llamándome la atención respecto a mi peso y siendo que las personas con sobrepeso éramos los primeros que mataban ya que manteníamos comiendo en cualquier lado, ya que estábamos descuidando nuestro servicio, estábamos la espalda y manteníamos chateando. Y hay un video donde él mismo me dice no ve la patrullera que está allá y ahí está chateando, mira a ver patrullera si se esconde en el celular, el celular no va ahí porque yo lo tenía en la parte de afuera grabándolo para evitar represalios, más que represalios contra mí porque ya me sentía vulnerada, ya me sentía, ya quería llorar, ya quería salir corriendo de ahí porque ya me había insultado de la peor manera donde los amigos de la mujer merecimos esto. La uniformada instauró la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación porque psicológicamente se encuentra mal. Sí, señor, pues en este momento me encuentro ya lista para irme para llegar a la Fiscalía a poner la respectiva denuncia contra el más tanto de género hacia mí porque yo puedo ser uniformada pero eso no me hace menos personas. Yo me he sentido mal, pues todos estos días me he afectado, yo ya estoy llorando, me siento mal emocionalmente, psicológicamente, ya la comida me da... y siento que todos mis compañeros juzgan, me señalan por lo sucedido y me da miedo que mi coronel se me acerque con el temor de que me vuelva a faltar el respeto de esa manera. La patrullera buscó ayuda psicológica ante la Policía Nacional en Arauca. Pues yo me siento mal, yo ya busqué apoyo psicológico ante la institución porque yo me encuentro mal emocionalmente y psicológicamente con lo sucedido. Ya que me vulneró totalmente a mí y a mi compañera, pues mi compañera tiene mucho miedo a denunciarlo ya que ella se encuentra teniendo un traslado especial para volver a estar con su hijo. Para otros lugares ya le da miedo que tomen de pesar de respectivo de que la recomiende o le apelen nuevamente el traslado que ella tiene. Y yo, pues en este momento yo estoy recién llegada a Arauca, yo no puedo pedir en este momento ni con el traslado, pero sí siento miedo a encontrármelo. Siento miedo de que me vuelva a vulnerar los derechos de que venga y me vuelva a decir lo mismo al frente de mis compañeros ya que ese mismo día la misma comunidad escuchó y nos comenzó a gritar gorda, fea, yo ya preso un servicio con el temor de que alguien más me vuelva a repetir ese día. El comandante del departamento de policía Arauca, coronel Giovanni Buitrago, dijo que conoce el caso por las redes sociales pero que espera que a su despacho le llegue la respectiva denuncia. Hasta el momento no hemos recibido ninguna queja formal por el hecho más allá del video que sale, que pues lo que hemos analizado es que es utilizado por una persona que en su momento fue miembro de la policía que ya no se encuentra activo y que pues cada vez que ocurre un hecho toma los eventos para desprestigiar a la institución pues en ese sentido si no puedo yo generar una línea acción pero en el momento en que recibe de manera formal alguna queja y lo lógico es que toca proceder a atenderla e investigar el hecho como corresponde. El coronel que le hizo bullying por su obesidad a una patrullera de la Policía Nacional en Arauca fue identificado como Edgar Flores Cañas quien es el subcomandante operativo encargado del Departamento de Policía de Arauca y las comunidades afrodescendientes del Departamento de Arauca denunciarán al exdiputado Edinson Palomino por falsificación de documentos públicos al parecer habría falsificado la firma de un funcionario del Ministerio del Interior la comunidad afrodescendiente del Departamento de Arauca denunciará al exdiputado Edinson Palomino por falsedad de un documento público la firma del Ministerio del Interior fue falsificada la situación que se ha generado es que pues pronto al compañero Palomino lo asesoraron mal en un documento que expidieron ellos por los whatsapp a todos los miembros de la comunidad de Zafro consultivo y demás miembros y pues no sé con qué intención se generó el documento ese que venía del Ministerio del Interior y resulta que nosotros pues nos dimos a la tarea investigar si el documento era real o era falso y en su efecto pues claro el documento apareció falso los líderes de las comunidades afrodescendientes se comunicaron con el Ministerio del Interior y les notificaron que no había ningún documento tuvimos la oportunidad del compañero John Jairo de hablar con el director de comunidades negras y el director de la comunidades negras le dijo que por allá no había pasado ellos no allá no había llegado ningún documento habían expedido ellos para que ellos lo presentaran entonces el director de comunidades negras expide un documento desmintiendo ese documento que el compañero mandó a circular en todos los whatsapps de las comunidades negras las comunidades afros instaurarán la respectiva denuncia ante las autoridades competentes claro que estamos en la obligación de colocarla porque pues a nosotros nos han venido colocando un poco denuncia el compañero Orlando por la finca de Topacio una finca que lo único que está dándole es resultado a la gente beneficio a la gente y y esto es como como para dejar un precedente porque es que aquí se ha venido manejando mucho ese cuento señor periodista de que yo le hago la firma al uno el otro ya le hago la firma al otro y a eso tenemos que irle poniendo seriedad y de verdad de verdad que de aquí a este medio quiero dejar manifiesto que lo que le sucede a algunos de los que estamos al frente de esto de esto de la direccionalidad de los aprescendientes la responsabilidad es contra los compañeros que vienen tratando de entorpecer eso lo que pueda suceder de alguno de los compañeros físicamente es la responsabilidad de los compañeros porque yo no tengo ningún problema con nadie aquí en el departamento según Manuel Hurtado hay varias personas de la comunidad afro que se vienen interponiendo en algunos proyectos ah pues de lo que estamos hablando hablando Chontauro eso nos ha duro pues a finca todo lo que ha querido nos hemos llevado contraloría procuraduría todas esas personalidades todas esas hijas nos ha tocado llevarlas allá porque él manifestaba que esa tierra habíamos comprado una tierra en un desierto y resulta que la gente hoy se está dando cuenta que lo único que la fortaleza más grande que pueden tener los afrodescendientes hoy por hoy es a 145 hectáreas que compramos para el beneficio de todas nuestras comunidades los afrodescendientes esperan que las autoridades realicen las respectivas investigaciones sobre el documento que falsificaron del ministerio del interior y más de 300 productores en el municipio de Fortula ayudarán a las autoridades en los diferentes puestos de control para identificar los productos lácteos y de carnes de contrabando a esto se unen los productores también de Tame y Saravena los ganaderos y productores del municipio de Fortul siguen preocupados por el incremento del contrabando en esta zona de frontera desde el municipio de Fortul pues los mismos ganaderos los mismos productores están preocupados por todo esto que se está presentando que tiene que ver con el contrabando de ganado el contrabando de queso que viene afectando pues en gran porcentaje la economía del departamento de Arauca que sabemos que Fortul su economía está en torno a este importante arreglón entonces preocupado por la situación en cabeza de Jennifer la presidenta del comité de ganadero y de la federación departamental de ganadero se ha venido citando a los mismos productores y hemos venido avanzando en unas reuniones más de 300 productores se reunieron en Fortul para apoyar los puntos de control de las autoridades el día lunes estuvimos reunidos estuvieron más de 300 productores donde han manifestado el apoyo incondicional a estos puntos de control que se vienen haciendo en el municipio de Tame por ejemplo y en el municipio de Cuará donde los mismos productores y las mismas personas que procesan la leche han venido haciendo un control cívico en cuanto a los productos de contrabando que están ingresando al departamento de Arauca y que es tránsito hacia el interior del país Los productores del Piedemonte se mantienen en los diferentes puestos para ayudar a identificar el contrabando de ganado y lácteos Si los ganaderos manifiestan que se van a mantener y los ganaderos pues piden es el acompañamiento de los alcaldes el acompañamiento del señor gobernador el acompañamiento de la misma fuerza pública ya que pues hemos visto resultados somos productores también tenemos nuestra finca y vemos de que hace 3, 4 quincenas anterior la leche nos la estaban pagando a 600 pesos ahorita en esta quincena última llegó un pago a 950 pesos el litro de leche entonces vemos de que con estos controles se ha venido minimizando pues lo que tiene que ver el contrabando del queso el contrabando de leche y el contrabando de ganado a la reunión en Fortul también asistieron de los municipios de Tame y Saravena la reunión que tuvimos el lunes hubo vinculación de parte del comité de ganaderos de Tame también había personal de Saravena de la Esmeralda entonces pues estamos creando como un bloque departamental con el fin de entrar a contrarrestar este fenómeno que afecta tanto la economía del departamento de Arauca entonces los ganaderos están comprometidos el productor está comprometido porque inclusive hay unos gastos significativos en cada uno de estos sitios y los mismos productores de por cada litro de leche van a poner unos pesitos allí para mantener estos puntos los productores los que industrializan o que sacan productos ya como el queso entonces ellos también están colocando unos pesos allí para mantener estos puntos de control porque en cada punto de control hay tres personas que están siendo pagas por un comité por el comité de carne y leche que se montó en el departamento de Arauca ellos están recaudando los recursos y ellos se encargan de pagarle a cada una de estas personas que están en estos puntos a esto se le suma que los mismos productores y los mismos que tienen la industria que procesan la leche están haciendo presencia en estos puntos los gremios quieren ayudar a contrarrestar el contrabando de carne y lácteos en esta zona de frontera hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en noticias la luparaucana humar esa esp fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa agua para la prosperidad plan departamental de aguas pda de arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de arauca la electricidad es parte fundamental de nuestras vidas la utilizamos para trabajar comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias pero nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro en el ar queremos mostrarte como hacerlo con estos sencillos consejos reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo no dejes las luces encendidas si no estás apaga la luz abre la nevera solo cuando sea necesario apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión no desconectes los electrodomésticos tirando del cable sino del enchufe no sobrecargues los tomacorrientes no abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo con estos sencillos pasos el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el AR-ESP Arauca despierta con el olor a un bendito café el café de los araucanos la gobernación de Arauca y la casa departamental de cultura se vinculan a la feria internacional del libro Filbo 2018 del 16 de abril al 2 de mayo la Filbo es la feria cultural y literaria más importante de América Latina donde nuestros escritores llaneros expondrán sus más recientes producciones allí se impondrá la orden del Congreso de la República en el grado de caballero al consagrado escritor llanero Eduardo Mantilla Trejos la medalla Inocencio Chincá del departamento de Arauca y el lanzamiento de su último libro Llaneros de Cedro viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de Corferias así estamos humanizando el desarrollo de la República de la República y el lanzamiento Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. Y más de 400 personas dueñas de vehículos de placas extranjeras han solicitado a la alcaldía del municipio de Arauca el documento de internación. Hasta el mes de mayo habrá descuentos. Más de 400 vehículos de placas extranjeras han solicitado el respectivo documento de internación ante la administración municipal. Por el momento se continuará con el descuento. Pues una vez superado esa situación que teníamos con el nuevo decreto, donde había una incertidumbre de quién era el responsable y el recaudo, y una vez aclarado esa situación con la Secretaría de Hacienda Departamental, ellos nos despidieron un acto administrativo en el cual nos permiten a nosotros hacer el recaudo y presentar el mismo a la liquidación que el contribuyente firma, como ayuda que nosotros le hacemos a cada uno de los contribuyentes. A la fecha hemos recibido alrededor de 400 internaciones, de más o menos unas 2.800 que teníamos proyectado. Eso equivale más o menos a 40 millones de pesos de los 180 que tenemos en el presupuesto y que es la meta para este año 2018. Los propietarios de vehículos con placas extranjeras sí se están acercando a la alcaldía de Arauca para realizar el respectivo trámite. Sí señor, sí, está viniendo. Lo que pasa es que iniciamos un poquito tarde frente a los trámites y la incertidumbre que había, pero la gente es consciente que si no legalizan el mantener los vehículos extranjeros en el municipio de Arauca, pues seguramente va a tener tropiezos con la policía de tránsito. Entonces es mucho mejor y es la invitación especial que aprovechen unos descuentos que en este momento hay. En el mes de abril el descuento es del 10% y en el mes de mayo el descuento es del 5%. En junio ya no hay descuento. Entonces hay que aprovecharlo y así evitamos nosotros tropiezos, que eso es muy incómodo, tener que sacarle el quite al cumplimiento de una norma y corriendo riesgos que le decomisen el vehículo. A partir del mes de junio no hay descuentos y desde el mes de julio iniciarán los operativos por parte de la policía de tránsito. No señor, a partir de junio ya no hay descuento. En julio ya sería extemporáneo y es a partir de esa fecha donde las autoridades de tránsito le pueden restringir el uso del vehículo en territorio colombiano. Los propietarios de automotores venezolanos tendrán descuentos solo por el mes de mayo. Fueron instaladas las sesiones extraordinarias del Consejo del Municipio de Arauca para el estudio de tres proyectos que fueron enviados por el Ejecutivo. Serán seis días de sesión en que los concejales tendrán a su juicio estos tres proyectos. Fueron instaladas las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal de Arauca, convocadas por el alcalde del municipio capital para el estudio de tres proyectos que envió el mandatario. La primera sesión extraordinaria del 2018, por convocatoria hecha por el señor alcalde de Marín Socalán y Cermeño, nuestro propósito como legislativo es darle el estudio correspondiente a cada uno de los tres proyectos presentados para que cumplan con el tránsito requerido. Son tres proyectos que están encaminados a una modificación del actual presupuesto de ingresos, de gastos y recursos de capital en nuestro municipio. La presidenta del Consejo Municipal de Arauca en su intervención le hizo un llamado a los concejales a trabajar por Arauca para sacar adelante estos tres proyectos. Se hace necesario el trabajo con unanimidad y compromiso para sacar adelante el municipio de Arauca todos conociendo las dificultades que hay en la actualidad. La recesión económica, la falta de empleo, la migración de nuestros hermanos venezolanos, la falta de titulante, la falta de fuerza pública, el invierno llegado, es decir, necesitamos actuar con potencia y no dar más paños que la patina. Durante seis días los concejales tendrán que estudiar estos tres proyectos enviados por la administración municipal y dar su voto positivo o negativo. Hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Tame La Lupa Hacemos a la Lupa Energía que humaniza el desarrollo Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. La gobernación de Arauca y la Casa Departamental de Cultura se vinculan a la Feria Internacional del Libro, Filbo 2018, del 16 de abril al 2 de mayo. La Filbo es la feria cultural y literaria más importante de América Latina, donde nuestros escritores llaneros expondrán sus más recientes producciones. Allí se impondrá la orden del Congreso de la República en el grado de caballero al consagrado escritor llanero Eduardo Mantilla Trejos, la pedalla Inocencio Chincá del departamento de Arauca y el lanzamiento de su último libro, Llaneros de Cedro. Viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de Corferías. Así estamos humanizando el desarrollo. Llaneros de Cedro. Llaneros de Cedro. Y los tres proyectos enviados por la Alcaldía del municipio de Arauca al Consejo Local pasaron a la Comisión Primera para su estudio. Los concejales hicieron la invitación a los funcionarios y secretarios del despacho para que asistan al Consejo y expliquen los proyectos. Luego que el alcalde de Arauca convocara al Consejo Municipal las sesiones extraordinarias, a la Comisión Primera de esta corporación llegaron los tres proyectos para su estudio. Tres proyectos de suma importancia que el Ejecutivo Municipal nos ha convocado a Estras. Vamos a trabajar tres proyectos en donde entre los de suma importancia, que son los tres, se resalta uno de una inversión de 35 mil millones de pesos que viene de los recursos que tenía retenido la Administración por la parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Es importante que la comunidad, los televidentes, los oyentes que me están mirando a esta hora, que nos acompañen en el recinto con el propósito de que vean esos 35 mil que van a inyectar y van a alimentar algunos proyectos que hoy el Ejecutivo está ejecutando y desarrollando y otros proyectos que se van a desarrollar nuevos. Por eso necesitamos que la población nos acompañe para que exprese y darle participación en este debate tan corto de seis días. Los ponentes son los concejales que conforman la Comisión Primera del Consejo Municipal. Los ponentes son concejales de la Comisión Primera, el concejal César Latorre, el concejal Santiago Díaz y el concejal Daniel Rodríguez, que cada uno tiene la responsabilidad de empezar a partir de ahorita a estudiarlos y hacerles el respectivo estudio y debate el día de mañana. Mañana sábado aspiramos a que ellos convoquen a la Comisión para que automáticamente por el presidente sea presidida y empecemos a darle el estudio vicioso a lo que el Ejecutivo envió. Durante seis días fueron convocados los concejales de Arauca a sesiones extraordinarias. Estamos en este momento convocados por seis días. El proyecto acaba de ser asignado a los ponentes. Ellos a partir de hoy tienen que estudiarlos. Mañana ellos empiezan a decirnos si necesitan o no necesitan más tiempo. Nosotros los concejales tenemos que también unirnos a ellos y ayudar a alimentar fuerzas. Más lo que la población de una u otra manera nos pida copia de ellos y dárselos para que también empiecen a mirar que en realidad sí esta inversión debe llegar a estos sitios donde el Ejecutivo las ha asignado. El concejal Oscar Franco invitó a los secretarios de despacho a que acudan al Consejo Municipal para que expliquen los proyectos. Claro, en la mañana de hoy hice la invitación por parte del secretario de Hacienda, el doctor Heriberto, donde le decía que como vocero de la administración aquí en el recinto necesitamos que estén todos los secretarios dolientes de estos proyectos. El proyecto de 35 mil millones de pesos tiene 34 proyectos donde están gobierno, agricultura, obras públicas, la Secretaría de Apoyo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura. Casi todas las dependencias están incluidas en esta inversión, por eso ellos tienen que venir a explicarnos los alcances de estos proyectos y hasta dónde esta inversión. Lo mismo sucede con un proyecto de Encerpa. Encerpa también tiene que venir a explicarnos para qué quiere esta inversión y cuál es el alcance de ella. Por ejemplo, un proyecto importante, hay 8 mil millones de pesos aquí en lo que tiene que ver a lo que es alcantarillado. Es importante que esta inversión, hacia qué comuna va a llegar. Durante seis días estarán en las sesiones extraordinarias en el Consejo Municipal de Arauca y se estudia la posibilidad de ampliar el tiempo. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes a través de nuestras transmisiones en Facebook Live. Las noticias también pueden consultarlas en www.laluparaucana.com. Hasta pronto. ¡Gracias!